¿Qué es la sed de justicia? ¿Qué es la sed de justicia? No se ha agotado la vía administrativa, la Contraloría, los auditores que han enviado esto directamente al Ministerio Público en su momento tendrán que responder por qué lo hicieron así, violando el debido proceso y la legítima defensa, porque nunca visitaron a nadie para que pudiera defenderse en la Contraloría. Y era objeto de un procedimiento administrativo, en todo caso de una multa, pero no de esta acción. Y además, si se trata de lo que yo creo que es, yo no tengo nada que ver, porque si bien es cierto que yo era la Justadora General de la Propiedad, hay una situación que es la elevación de funciones. Para eso hay directores, tenían directores, no fue para nadie, pero es un procedimiento administrativo de la Contraloría. Gracias. 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 Gracias.